¡Suscríbete al canal! Le pegas a él y a los 1 O sea, y a los minions con el 1 cargado En plan, o sea, con la pasiva del 1 cuando estás a melee Y luego tiras otro 1, subes a nivel 4 Y la matas O sea, ¿por qué no me haces eso, combat? ¿Por qué me haces esa troleada aquí de dejarte que te pokeen Y de que él se lleve la presión de los minions? ¡Mira! ¡Mira el daño que le has hecho, hermano! ¿Me explicas por qué no la matas? ¿Sabes qué situación? Y otra vez El cáliz intacto, tío Y tirándome las potis que se pueden vender, tío No, no sé por qué no blinquea Creo que voy a blinquear, pero... Empanado otra vez con el... Blink ¡Bien! Mejor tirar un slow que no se puede fallar Para luego meterle un knock-up Y luego meterle el 1 a melees infallable ¡No! Blinqueo y tiro el 1 Y lo fallo ¡Di que sí, combat! ¿Qué hace? ¿Qué hace ese hombre? ¿Mátalo? ¡Oh! Ulti Nice Blinqueo Tira un blink o algo para robar Nice Cuidado Pink Diff Cuidado con el 1 Cuidado con el 1 ¡Ay, Dios! ¡Cuidado con el 2! ¡Ay, Dios! Hostia Te lo comes todo, tío Con patatas, loco Buffet libre Bueno, por lo menos se va a quedar a nivel 12 Para pillarse un cáliz ¡Ay, Dios, tío! Estás con Bhamana, tío Que no tienes healing ¡Ay, Dios, tío! Bien soleado Muy bien soleado Ahora te vas a la derecha Pero rápido Y encima con el voicepac asqueroso también ¡Qué hace un tirco mystical! ¡Ay, Dios, tío! ¡Ay, Dios, tío! No pasa nada Tenemos el link Creo que no hago nada aquí De hecho, yo... Estoy llegando, equipo No puedo pasar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy... Vamos a ser incógnito, cabrón Pero vamos a ver ¿Tú eres consciente de lo que has hecho en esta teamfight? Y te... O sea, te estás poniendo una esquina contra un game Un sexy link, al menos, tío ¿Qué? ¿Ojo? Ahí está, ahí Pero, ¿qué hace, pibes? Si estaba en amarillo de hace tres segundos, tío ¿Qué? Mira A ver Me fijo, me fijo ¡Míralo! O sea, estaba en... Poma nuclear, dice, cabrón Y quitas, y quitas diez Este hombre, tío Verás Verás Me cambia de estancia en vez de tirar Pero... ¡No! ¿Y el básico, gordo? Exacto Ahí está, ya Estoy hundo del disco ¿Qué combate esto que es, tío? Te lo digo Son unos pequeños detalles que yo no sé O que no hago Sé lo que se llevó Te digo, te digo Bienvenido a Lobby de Plata ¿Qué carajo es eso? Chua, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A qué va la polo? Me suena tres cojones Si un amigo te dice Me tiro por un puente Te tiras conmigo ¿Te tiras? No, ¿no? O lo mismo ¿Ves? ¿Por qué te vaqueas? ¿Por qué te vaqueas? Ni idea Es buen ítem contra Chuck Qué bien, tío Qué útil, ¿eh? Contra un Chuck nivel 10 Me hago defensa mágica Para el 1 de su equipo ¿Queda bien? No, me cojo una Winger Hago un Bulwark Que es el ítem más roto de mágico A lo mismo Un PESI para que no se cure el Chuck Le hice a un amigo en la Instagram Me quedo un away mal Le robo el blue Me hago mi blue Me hago Bulwark Va a ir volando ¿Me explica qué hace ese Janus? No tiene bits Gracias Ay, la madre No ulte, no ulte Por favor No ulte, por favor ¿Yukia, yukia? ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿por qué, Guillaume? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ahí sí No tengo ni idea ¿Qué hice? ¿Yukia? Antes, tío Antes Mira lo que quita, tío Mira lo que quita, tío Y dice No, que me tardo en matarlo Esperas Como tema Te apago el coach Me matan los minions Bueno Hasta aquí llego el Stevie Muchas gracias A todos Nos vemos Aquí Me vuelvo loco ¿Qué robo hay con esto? Tío, ahí está ¿Qué me haces tocando la guitarra, tío? ¿Oye? Perdón El micrófono no lo detectaba Y de repente se escuchaba Multitask No quiero ver esto Esto es doloroso Vas a blinkear Y no vas a pillar el blue Espero que no Voy a blinkear Y no lo voy a pillar, cabrón ¿Para qué pones ese sentry? ¿Para no te vas a pillar el blue? La bomba nuclear Vale, bien Y el blue Lo he pillado ¿Dónde vas? ¿Estás chasando un Loki Por la jungla del Aquiles, tío? Ah, bueno Lo he pillado Pero da la Loki Cabezón Con el knock-up Te voy a matar, tío Pensé que lo había dado, la verdad Ya Y yo, ¿por qué? Esto es puro eso, güey Agárrate, agárrate Eso es bueno ¿Ya? ¿Ya ha acabado el show? No Sigue, espérate Oh You got 2, you got 2 Oh Te lo matas, lo matas Y yo, es que, o sea Los has haciendo todo mal, Bob, tío Y yo, es que, o sea 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 Gracias.